Listo, ya estamos aquí Bienvenidos americanistas a otro video más Estamos nuevamente en el Rincón Águila Y ahora tenemos un invitadaso Que hoy estuve buscando una playera que él haya usado Y esta fue la que encontré porque tengo otras en el DF Pero bueno, esta fue también la que usó El invitadaso del día de hoy Uno de los mejores colombianos que ha vestido la playera del conjunto americanista Yo podría decir que es el segundo mejor Abajito de Aquivaldo Mosquera porque así lo dicen los números Pero en lo personal Es uno de los jugadores que más me gustó en esa época del 2002 Que sí seguíamos, que cuando jugábamos en la calle Decíamos su nombre Y por supuesto que tenía que estar invitado a este Rincón Águila Donde recuerden que estamos entrevistando a personalidades También a jugadores, exjugadores, comentaristas Toda la gente que esté involucrada con el conjunto americanista Así que pues hoy tenemos invitado nada más y nada menos Como ya lo pudieron ver en algunas redes sociales Que al buen Frankie Oviedo Vamos a esperar a que se conecte Para que podamos platicar con él ¡Frankie Oviedo! Bienvenido, bienvenido al canal más americanista de YouTube Saludos, gracias por aceptar esta invitación Allá en Tijuana Estás en Tijuana, si no mal digo Ya nos vas a corregir tú Bienvenido, bienvenido al canal más americanista Hola, ¿cómo estás? Un saludo ahí para todos los fans de Las Águilas Y sí, por acá por Tijuana, aquí en la casa Muy bien Descansando un ratito pues Después de haber hecho un poquito de un ejercicio ahí funcional Ya un poquito más relajado después en la casa Toca, está con la casa Con la familia y demás Así es, sí, acá con la familia Bien, vamos a platicar de tu historial De tu paso por el conjunto de la América, por supuesto Pero vamos a regresar primero al tiempo Un poquito para atrás ¿Quién? Porque por ahí hay gente que no sabe Que tú también viviste en Japón También estuviste en Japón un rato Pero te fuiste porque no querías saber nada del fútbol Nada Sí, es que tenía Iba a cumplir 18 años Y pues tengo una tía Que actualmente todavía vive en Japón Desde mucho tiempo, ya es japonesa Y pues en mis inicios Era difícil la situación económica Ella decidió Mandarme O decidió pues que yo me fuera para Japón A su casa, a trabajar Y fui Me retiré del fútbol desde los 18 años tenía Y me fui a vivir un año allá a Japón Y eso me ayudó mucho pues a madurar Sobre todo como persona Porque desde que yo llegué Mi tía me dijo Bueno, aquí no vienes a pasear Aquí vienes es a trabajar Entonces empecé a trabajar Y así estuve un año Pero fue muy duro porque Pues no Imagínate Un año sin tocar la pelota para nada Sin jugar fútbol Solo trabajar y trabajar Y aparte sin ver fútbol No podía ver fútbol Porque estaba trabajando No entendía mucho el idioma Me tocó aprenderlo Y después ya del año Dije no Pues sabes que esto no es lo mío Lo mío es el fútbol Y tengo que regresar a Colombia Claro Pero exactamente ¿Qué trabajabas? ¿Qué hacías allá en Japón? Pues mira Allá Mi primer trabajo Este Fue jardinero Ok Como jardinero Pero al inicio Yo no tenía las herramientas Entonces me tocaba todo Hacerlo con mano y guantes Y poco a poco Empecé a comprar las herramientas Las tijeras y los demás Implementos que se necesitaban De ahí El segundo trabajo mío Fue Casi como construcción Porque me tocaba ir Con la persona O con el jefe mío A medir las tierras Si eran aptas Para Para poder construir Ok Y hacer todos los trabajos De construcción Y el tercer trabajo Fue en una fábrica Soldando Soldando cables Para computadoras Y así estuve Alrededor de un año Ok Oye Vamos a regresar Todavía al tiempo Un poquito más para atrás ¿Quién fue El que te puso Un balón Enfrente de ti? ¿Quién fue El que te inculcó El fútbol? No pues No sé O sea Yo creo que Que Dios Porque yo desde que Tengo uso de razón Siempre Pues Me incliné Por el fútbol Era de De ir a las calles Por el barrio Porque yo me inicié En calle Y Empezar a pedir Nosotros le decimos En Colombia Empezar a pedir Chico O que te dejen jugar Y así inicié yo Desde muy pequeño Y siempre tuve la visión De ser jugador profesional De escuchar el himno nacional De De mi país De vestir la camisa De la selección De poder jugar En el extranjero Entonces eso fue algo Que siempre estuvo En mi mente Y fue un sueño Que siempre lo busqué No fue fácil Y en medio De ese camino Pues practiqué Otros deportes Practiqué el béisbol Practiqué el básquetbol Por mi altura Pero El fútbol Practiqué fútbol de salón Fútbol 7 O fútbol 5 Pero pues En ese camino Pude dar Con Con las personas Indicadas Que me fueran guiando A lo que era mi carrera Como futbolista Desde amateur Hasta Hasta llegar a profesional Y pude encontrarme Gentes O mucha gente Relacionada con el fútbol Que me pudo también Dar la ayudita A la mano Pues ¿Era complicado Allá en Colombia Llegar Por ejemplo A la América de Cali A otro tipo de equipos Era muy complicado Actualmente Me imagino que también es Pero qué consejo Le darías a la gente Pues mira Actualmente No es tan complicado Ya el que pueda jugar Un joven Cuando yo Llegué a la América De Cali Pues estábamos Estamos hablando Del año 90 Y era el apogeo Del fútbol colombiano Había mucho jugador Extranjero Y no era tan fácil Para llegar Tenías que tener Mucha calidad Y aparte El entrenador Que tú tuvieras Darte la confianza Y a mí me pasó No sé si Te llegas a acordar De un entrenador Muy famoso colombiano Que se llama Francisco Pacho Maturana ¿Pasabra? Claro Sí Es el que llevó Pues esa gran selección Del Pío Valderrama Freddy Rincón Higuita Él en ese momento Fue entrenador de América Y él fue el que Junto con otro entrenador Que se llama Diego Maña Fue el que me dieron Pues La oportunidad Lo que pasa Es que yo era Muy, muy flaco Plaquísimo De María Y era muy Imagínate Si tú me conociste Flaco Imagínate Te estoy hablando Yo De mis 19 años Yo pesaba alrededor De por ahí 55 56 kilos ¿Y hacías tus comidas Normales Las 5 del día 3 del día Yo no engordaba No, yo no engordaba Yo por más que comía No engordaba Yo comía de todo Pero Ese era Mi físico Fisiológicamente Era así Y Es más Cuando yo jugaba Pues pensaba La gente Que yo a lo mejor Me iba a quebrar O a fracturar O algo Porque era muy flaco Pero el talento Que yo tenía Gracias a Dios Fue lo que me fue llevando A poder ir escalando Poco a poco Talento natural Talento nato Una facilidad Para No sé De quién lo heredé La verdad No sé de quién lo heredé Porque en mi familia Nadie jugó Nunca fútbol Ok Entonces no sé De dónde salí Con talento O con eso Esa chispa Para poder Practicar el fútbol Y ya lógicamente Pues con los entrenos Que tenía a diario Pues lo fui mejorando ¿Hiciste pruebas Para entrar a América de Cali? ¿O fue un visor Que tuviera? Fui Fui a todos los equipos De Cali Fui a la América Fui al Cali Fui a todos los equipos Amateur Y vas a creer Que ninguno quede ¿Y en todos jugaste De volante? O sea ¿Siempre te posicionaste Ahí? ¿O jugaste De volante? No Siempre esa fue La posición Que más me gustó Porque es la posición Que más contacto Tienes con el balón Y pues Siempre me gustó Esa posición Aparte Yo siempre fui Un jugador muy técnico Y pues Esa es una posición Donde puedes ayudar Al equipo Sobre todo De la mitad para arriba Claro Y algún Algún técnico Que te haya dicho Volante Me gustas mucho Pero vente acá arriba Delantero Alguien Nunca No Gracias a Dios Nunca tuve un entrenador Que le dijera Oye vente para la portería O vete de central De central De delantero No era tanto el problema Pero si para atrás No Porque Este Siempre me gustó mucho Estar en contacto Con el arco rival Y como te digo Pues tenía Las condiciones Para hacerlo Y Y lo hacía muy bien Entonces ellos decían No ese flaco Que se quede ahí En la mitad Y También llegas entonces Ahí a América de Cali No Debutaste Pero después Te fuiste a otro equipo Si Yo debuté En el América Y ahí Estuve alrededor De dos años Dos años y medio Pero como te digo En ese tiempo Llegaba mucho jugador Extranjero Muy bueno Y Decidieron Prestarme a un equipo Muy cerca Haz de cuenta Que como si estuviera Yo en el América De México Y te digan Oye ¿Sabes qué? Vete para el Necatsa Necatsa o Pachuca O Pachuca Cerca Pero de la misma Propiedad del equipo Y luego te regresas Y en ese En ese Esos seis meses que fui Pues me fue muy bien Jugué Y de ahí regresé Nuevamente a la América Y entonces Jugaste Libertadores Sí Ya ves que nosotros Los suramericanos Pues para nosotros La Libertadores Es como una Champions Exacto Es nuestra vitrina Para poder jugar Para poder llegar Al fútbol del exterior Y En esa Libertadores Participé En muchas Copas Libertadores Y en una de esas Fue que me logró Enfrentar yo A las Águilas del América En el año 2000 Exactamente Y fue otro flaco Si no mal recuerdo El que se vio Y dijo Yo quiero A este flaco Aquí El flaco El capitán El capitán Furia El capitán Luis Alfredo Este Él era el entrenador Y nos enfrentamos Partido En el Azteca Empezamos ganando Y luego Perdimos con un gol Al final de Cuauhtémoc Luego fuimos a Colombia Perdimos en Colombia Yo El América Clasificó Perdimos 3-1 Pero a mí me fue muy bien En esa Copa Libertadores Terminando la Copa Ahí se hizo el empalme Con Con América Y Tena Y Tena pues Fue el que Más se intercedió Para que yo llegara Acá al fútbol mexicano Uno de los narradores Más importantes Que ha tenido México Está conectado A un sabimiento Y él narró Uno de tus goles Al que le hiciste Al River Plate Que le ganaron Bueno le ganamos Todos a River Plate Ese día Estaba narrando Y te manda un saludo Ok Un saludo igual Fraternal Desde acá Desde Tijuana Bueno Y pues esa No y ese Mira que es el gol De los Yo creo que De los más recordados Míos con el América De México Y los que la gente Más recuerda Porque fue un partido Muy bonito Yo no sé Si fue a lo mejor El primer triunfo De un equipo mexicano En territorio argentino No lo sé Pero fue muy sonado Porque Es un equipo Importantísimo Aparte Las grandes figuras Que tenía Y fue un partido Como te digo Donde el equipo Se mostró muy bien En esa Copa Libertadores Y empezó A ser mucho Más reconocido El fútbol mexicano Y más visto Aparte Teníamos figuras De mucho calibre Estaba el Bambán Zamorano El Matador Luis Hernández Teníamos No Teníamos muy buen equipo Teníamos a Pavel A Villa A Duilio Este Ajá Adolfo Ríos A Memo Memito Ochoa Estaba Sí Estaba ahí Como En su frente Llegas entonces En el 2000 A México A América Exactamente Y Yo sé Que era muy complicado Saber de la América En Colombia En ese tiempo Sin Libertadores Todavía en la América Y demás ¿Conocías un poquito De la historia Donde ibas a llegar? Alguien te dijo No, no, no No solamente vas a llegar A México Es que el fútbol mexicano El fútbol mexicano No era transmitido Demasiado Para En Sudamérica Entonces Conocí un poco Sí, de la América Ya cuando Yo llego Empiezo yo A investigar Poco a poco La América Aparte Te cuento esto Yo estuve Yo creo que A horas de llegar Al Atlante Mi llegada No era Al América Mi llegada Sí, era Al Atlante Y Por una cuestión Económica En esa transacción Creo que eran Alrededor de No sé Como 100 mil 150 mil dólares Se logró Que América Colocara Ese Ese poquito más Y ahí fue que Yo llegué a la América Porque Si no Yo hubiera llegado Era al Atlante Es así Es la que te iba a preguntar ¿Algún otro equipo mexicano Se había interesado por ti? Sí O algo que tú Vieras En la negociación En esa negociación Al final Yo no Yo no tuve Poder de intervención Eso lo hizo directamente De club a club Entonces cuando Ya me dijeron Oye, ¿sabes qué? Llegas a la América Ya llego yo a la América Y ya yo empiezo a ver La trascendencia del equipo Que es un equipo El más popular de México Que lleva muchos Años También sin ser campeón Y entonces Pues yo Yo empiezo Ya a medida de los entrenamientos Empiezo a medir yo La magnitud De lo que es el equipo Y pues empiezo A sentir Ese Esa ansiedad Pues por Por empezar a mostrar Mi talento Y por empezar A dar resultados Porque como extranjero Tienes que dar resultados Inmediatamente Claro Y fueron 122 o 23 partidos Y anotaste 22 goles Y de los 100% De esos goles Yo creo que el 75 Fueron una calidad De goles No cualquier Una calidad De goles Yo me acuerdo mucho Porque en esa época Yo estaba En la secundaria Jugábamos Insisto Como hace ratito Estaba diciendo Que jugaba Yo jugaba con tu nombre También Jugaba con el De Chuy Mendoza Yo hacía Como que yo era Ustedes Para que me entiendas En ese tiempo Y me acuerdo mucho De esos goles Uno que también Pegó en el club Y se metió Fueron 22 goles En total Los que tuviste Con el América Pero uno de los momentos Que te marca mucho Es cuando fuiste Campeón con el América Pero también La lesión Que se llegó En ese verano Del 2002 Contra las Sí Es que mira Bueno De los goles Hablando El de River Pues es De los más Que tengo aquí En el Recordados En mi mente Pero también Marqué un gol Un gol muy bonito Que lo hice Contra Tecos En Guadalajara En el Estadio Zapopan Sí Y lo de la lesión Pues sí Fue algo Muy duro Y fue una Mira Fue yo creo Que muy mal Muy mal manejado Por todos Inclusive por mi parte También por el cuerpo Médico Porque en ese tiempo Antes Eso fue en un clásico Pero unos 15 días antes Yo sentí una molestia En el tendón Y En un entrenamiento En Guapa Pero Como ya venía El clásico Entonces Pues Tienes que jugar Tienes que jugar Es el clásico No puedes perder Aparte yo venía En un muy buen momento Y no le di el cuidado Y no le di la atención A esa lesión Entonces Cuando llega el clásico Yo ya venía muy tocado El tendón de Aquiles Venía con mucho cansancio Y Y en ese clásico Es donde yo sufro la lesión Que lastimosamente Me aleja Casi Me aleja una temporada En esa temporada Yo no quedo escrito Pero cuando me pasa eso Directamente No vamos al quirófano Sino que Se me hacen los estudios Y resulta que el tendón De Aquiles mío No se rompe por completo Sino que queda Queda con una tirita Ok Entonces Con esa tira Deciden Deciden Los médicos Oye ¿Sabes qué? Pues no vamos a operar Vamos a darte un tiempo Que te recuperes Y vamos a hacer la recuperación Y en ese tiempo Me demoro yo Dos meses y medio Y la recuperación No va por buen camino Porque cada vez Que intento hacer un esfuerzo Ahí es donde Me vuelve a pasar eso Hasta que pues ya el jefe Jefe El mero mero Dice Oye ¿Sabes qué? No, no más Mandémoslo a Houston Y en Houston lo operamos Y lo vamos a tener En seis meses Y eso es lo que pasa al final Entonces mi lesión Dura un poquito más ¿Dónde estabas En el momento Del campeonato? Ah Obvio en el estadio Estaba ahí en el estadio Claro ¿Estabas en el palco? No Estaba en el palco Con Con Todos los americanos Pues los Los directivos Y todo O sea que no No pudiste estar ahí abajo Cuando cae el gol De misionero No, no Estaba arriba Y luego allá abajo Aunque está como Listo Señal Y ya luego bajamos Y todo A celebrar Y todo Pues fue un título Este Muy bonito Maravilloso Este Y después de mucho tiempo Pues creo que la América Tenía 13, 14 años Y ser campeón Y luego pues Logramos ser campeones En esa temporada Gracias a Dios Y fue también campeón De De la gigante De CONCACAF Sí Ajá También logramos Ese torneo Este Y tuvimos varios amistosos Ahí muy importantes Me acuerdo que jugamos Con la Lazio Jugamos con el Manchester United Exactamente En esos torneos Entonces fue Y teníamos muy buen equipo La verdad Teníamos un muy buen equipo Llegamos a A entablar Una buena amistad Entre todos Que hasta Hasta ahorita Todavía nos seguimos Hablando y platicando Y llegas También De hecho Fue con esta playera Que traigo puesto Ajá Esta llega A un partido Muy Raro No sabemos Qué pasó En una Copa Libertadores Estadio Acerca Todo lleno Y Todo iba bien La verdad Es que todo iba bien Pero Lautenbach Blanco No sé Dice que Todo lo empezó Navia Es que Mira Te voy a contar Te voy a contar Qué pasa Nosotros Nosotros Clasificamos En la Copa Libertadores A la siguiente fase Y entonces Pero en esa En esa clasificación Ya nos toca Con Sao Caetano Por Por grupo Nos tocaba Y fuimos Allá Y le ganamos 1-0 Y luego acá En el Azteca Este También le ganamos Entonces Cuau Temo En esos dos partidos Ya ves Cómo es el Cuau Celebra los goles Tenía problemas Con ellos Desde Brasil Y luego A eso Igual Pero bueno Se termina Nosotros pasamos Y resulta que Sao Caetano Va al repechaje Con otro equipo Y cuando ellos Van al repechaje Yo Dentro de mí Y todos No queríamos Otra vez Sao Caetano Nosotros queríamos Que pasara El otro equipo Porque el viaje A Brasil Es muy largo Muy desgastante Y aparte Ya Pues No van a hacer Partidos Iguales Porque ese equipo Iba a tomar Sus precauciones Ya conoce A Cuau Temo A todos nosotros A mí me tenía Muy bien estudiado Y al final Clasifica a Sao Caetano Exactamente Vamos allá Llega Sao Caetano Y entonces Empezó este show Del que yo sé Que fue una multa De 22.500 dólares Para jugador Que golpeó Multa Y dicen Que tú no Que tú Tú decías Que no Que yo no Yo no pegué Dime si Yo tengo Actualmente Existe el bar Y podemos ver Si realmente Pegaste o no Y tengo el video Para ver si es cierto Que pegaste o no Yo digo que no Yo digo que se te cobró Esa multa mal Y que hay que cobrársela Mira te voy a poner el video Para que veas Que no hay No hay ningún momento En el que tú sueltes un golpe Ya viste Ahí estás Te empujaste Separando Separando Nada No pasa nada Vamos para nuestros vestidores Ahí está Ya después de esa Oye de verdad Ahí tengo que parar Ahí tú si estabas cerca De ese portero Y ahí si era Para darle unos Dos que tres Digo Ya estábamos Pero bueno Como pera de bolseador Ahí Pero bueno Si es ¿Y eso que pasó Eso de la multa? Mira Si Si fue Si se dijo Lo de la multa Pero en realidad Nosotros no nos quitaron Ningún peso Ah que bueno Eso se dijo Más que todo Fue como para Calmar los ánimos De la gente Del periodista Ya Para Para ver lo que ha pasado Igual Si Si este Si nos llamaron Muchísimo la atención Y Y Y Varios jugadores Estuvimos casi como en el colegio Con matrícula condicional Sí Sí claro Sí claro Y claro Y si no Si no Si no Si no Si no Porque él Tuvo toda la culpa De eso Le costó por supuesto Un año sin jugar En ningún tipo De competencia Interpersonal Porque el azteca El azteca estuvo Sin Estuvo suspendido Sin nadie Gente Inclusive Estuvimos en la última liguilla Sin gente Y de hecho De ahí Empezó Toda la remodelación Para que la gente Ya no se pudiera Meter tan fácil Hicieron los puentes Y demás ¿Recuerdas ese momento En el que Te fuiste de la América? Sí ¿Salió? ¿Saliste bien? ¿No hubo nada? ¿Sí saliste bien? Mira Esa Esa no Esa Yo la verdad No esperaba la salida De Mía de la América ¿Por qué? Porque te digo Yo Clasificamos a la liguilla Y entonces Yo soy llamado A la selección Colombia Y voy a las eliminatorias El partido De vuelta De la liguilla No me acuerdo Con qué equipo fue En el Azteca Yo no lo jugué Yo estaba en Colombia En En Concentrado con la selección Al equipo Lo eliminan Ahí en la En la liguilla Yo termino Mi participación Con Colombia Y regresamos A pretemporada Y cuando regresamos Nosotros a pretemporada No hay entrenador Todavía no es El entrenador Era Leo Benjaquer Lo despide No hay entrenador Creo que cambian Al presidente No hay presidente No hay junta directiva Todavía Están por escogerlos Y En ese momento No me acuerdo Qué presidente llega Pero llega Como vicepresidente O director deportivo Te acuerdas Que llega Sague Y todavía no hay entrenador No habían contratado Entrenador A mí me citan Ahí hablar con ellos Y me dicen Oye ¿Sabes qué? Pues No entras en planes En el América Vamos a esperar A ver qué pasa Vamos a mirar A ver dónde quieres ir A lo mejor A lo mejor te mandamos Para Necaza Pues yo muy tranquilo Les dije No pues está bien Ustedes son los que mandan No Les dije No hay entrenador No sé por qué toman Ustedes esa decisión Pero Pues toca acatarlas Ya después llega Creo que Este Llega Ay Creo que llega Ruggeri Si no No estoy mal A dirigir A la América No me acuerdo Llega de Yalmiña ¿Te acuerdas Que llega de Yalmiña? Bueno Llegan varios Jugadores argentinos Y a mí Se me da ahí La salida Y pues Toca Tomarlo Bien Sin ningún problema Y Porque es una decisión Que se toma Pero Lo curioso Es que todavía No había Ni junta directiva Ni Ni entrenador Y que tú no querías Tampoco irte Estabas cómodo Estabas tranquilo Estabas Alrededor de cuatro años Y medio Jugando en En América Las Águilas ¿El equipo del 2002 Fue el mejor equipo En conjunto Que jugaste En América O Los demás Algunos más Que te haya gustado De figuras Yo creo que Cuando llega Cuauhtemo También Le da Le da un excelente Toque Y más calidad Al equipo ¿No? Porque pues Es un jugador Que tiene Muchísima calidad Aparte Entrena muy bien Entrena al ciento Por ciento Como compañero Como compañero Es un muy buen compañero Tiene Mucha alegría Mucha camaradería Bromas Que a veces Se pasan En las bromas Pero Le dio Mucha más calidad Al equipo En la parte Futbolística Es lo que Te iba a decir Él era muy bromista Villa Era muy bromista Pero dicen Que también Tú eras muy bromista Con Villa Con él Pues imagínate Yo Yo O sea Con quien Yo me quedaba Siempre en las habitaciones Era con Villa Y Villa Es de Tepito Entonces Pues aprendí Todas Todas las manías De Villa Todos los albures ¿A él aprendiste La broma De la loción? ¿Mande? ¿A él aprendiste La broma De la loción? De la loción Sí, exacto El de la loción Que decía uno Oye Este ¿Qué te parece? Esa ¿Sabes qué? Esa hicimos Una gira En España Con Leo Benjaquer Y esa Se la hice Al Villa La de la loción Llegando de entrenar Ahí te la hice Entonces Aprendí No, aprendí Aprendí Todas esas Aparte nos sentábamos En la mesa Todos los Ese grupo Era Villa Era Cuauhtémoc Era Mi Persona Este Era Jagger O sea Todos nos sentábamos En esa mesa Y ahí pues Pasaba de todo En esa mesa Se hacían Todo tipo de bromas Desde Las cucharas calientes Con café Desde los palillos En los asientos Desde que te metiste Habían pan Y todos los cubiertos En tu maleta Y tú te subías Con todo el sobrante De la comida Así cosas En una de esas Actualmente Los jugadores No las aguantan Los jugadores Actual No creo Yo creo que Pues a lo mejor No, no sé Depende De quién te la haga O sea Tienes que llevarte Con alguien muy bien Para aguantar Una broma de esas O sea Para la gente Que no sabe Cuál es la broma De la loción Porque mucha gente No lo sabe ¿Puedes decir Cuál fue la broma De la loción? No, no No, es que no se puede Decir por aquí Algún día Algún día Lo voy a decir Yo De manera privada Ahí La famosa loción Exactamente Entonces El equipo De Cuauhtémoc Blanco También entonces Fue uno de los que Más te gustó jugar Cuando estuviste En el América Con Germán Villa Y demás Y bueno Después vas a Pachuca Tu fuiste a Necaxa Pasaste por Sí Estuve De ahí Pasé al Puebla Estuve Puebla un año En el Pachuca Ahí me encontré Muchos colombianos Como Miguel Calero Chiquiva Quibaldo Mosquera Luego de allí De Pachuca Me regresé A Colombia Y estuve En Venezuela Este Seis meses Y ahí regresé Mi último equipo Aquí en México Fue en el Necaxa Y ya nunca Te volviste a lesionar Más fuerte Así como esa Fue la única Lesión fuerte Fue la única Y la última Ok Ya no Ya no hubo ningún problema Y de ahí entonces Cuando tú estuviste En Puebla Conociste a Palau ¿No? Para Exactamente Él era el DT De Puebla Y ahí fue donde yo lo conocí Ya después de que termine en Puebla Pues ya no No lo volví a ver Ya después que Me retiro del fútbol En Colombia Monté unas canchas De fútbol sintética Y ahí mi escuela Y ahí mi escuela de fútbol Y un día Pues recibí la llamada De él Platiqué Y se le estaba haciendo Seguimiento a un jugador Que vino luego a Cholos Que Colombiano Dairo Moreno Nueve gole Sí Muy bueno Nuevamente Volvimos a tener Ese contacto Muy seguido Y ahí es como Me invitan a trabajar Acá a Cholos Y pues ya llevo aquí Alrededor de Seis años Seis años Ya llevas a Jan Cholos Y también Ya tenías tú también Esa idea Ya cuando estás viendo El final de la carrera Ya tenías la idea De que yo quiero ser técnico Pues ya al final Al final es donde Donde pues Me empieza a dar ese gusto Por la carrera de entrenador Ya empiezas a ver el fútbol De otra manera diferente Ya empiezas a analizar Los sistemas Ver cómo juega el rival Dónde puedes hacer daño Cuáles son las falencias Del rival O las virtudes Y ahí ya te vas encaminando Sobre la carrera de entrenador Aparte como te digo Yo monté mi escuela de fútbol Y entonces empiezo a entrenar Este Niños Y empiezo a entrenar También niñas Y ahí te vas enfocando Junto con el estudio Y también Fuiste Técnico de Tijuana En el caso de la sub 15 Campeón con sub 15 Y después La 20 Y la 17 ¿No? Sí Acá he tenido Todas las Las categorías Pues He tenido la 15 La 17 La 20 Tuve la fortuna De poder dirigir Hace un año El primer equipo En tres partidos Como interino Mientras traían El entrenador Y pues Lo único que me falta Ahorita es dirigir Acá es la categoría Femenil Femenil profesional En donde está Por cierto Tu hija Sí Hace no sé Hace más o menos Como unos 7 meses Pudimos estar en el Azteca Niña como es jugadora Profesional de Cholos Ahí enfrentamos Al América Ese día Estuve como asistente De la entrenadora Y pude estar ahí En el Azteca De nuevo Y mi hija Pudo estar ahí O sea Pudimos estar juntos Pues y revivir Y yo contarle Los momentos Que tuve en ese Estadio En ese estadio Y aparte Ella creció Viendo fútbol Por supuesto De ti Pero si le salió De raíz O si tú No Ella desde muy pequeña Siempre le gustó El fútbol Aparte Ella es mexicana Ella nació ahí En Ciudad de México En América Sur Cuando yo estaba En América Entonces sí Alcancé a llevarla En muchos entrenamientos Igual estaba muy pequeña Pero pues Desde muy chica Le ha gustado el fútbol Y la verdad Que juega muy bien Y en ese tiempo No había liga femenil Ni nada Tú lo dijiste ¿Qué piensas De la liga femenil? ¿Qué le falta? ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? No, creo que La liga femenil Viene en ascenso Es una liga femenil Que ahora Le ha dado Mucho más Podemos decir Mucho más calidad Y talento Con lo que pueden jugar Este Valga la redundancia México-americanas Y las Sabemos pues De que las Las jugadoras Estadounidenses Tienen mucha calidad Es un fútbol Que está mucho Más avanzado Del mexicano Creo que le falta Más acompañamiento Que la gente Pues se empiece A meter más En el fútbol femenil Que crea más En el fútbol femenil Hay ciudades Donde tú puedes ver Que partidos Como en Monterrey El equipo de Tigres Y Monterrey Lleva mucha Hinchada A ver los partidos Hay otras partes Donde vemos Muy poca gente Entonces Y eso Que a pesar Que hay mucha difusión Porque los partidos En todo Casi todos los partidos Los pasan En televisión Le falta la tele abierta Yo creo que le falta La tele abierta Creo que esta es la que Le llega a faltar Un poquito A la femenil ¿Está muy lejos El fútbol mexicano Femenil Del estadounidense? Yo creo que no No se puede decir Que lejos Va por buen camino Yo creo que va Muy bien Por buen camino Es importante también Que los equipos También tengan Unas buenas Fuerzas básicas Yo cuando llegué Acá a Tijuana Por intermedio De mi hija Pues decidí Yo empezar A entrenar También acá En México En Tijuana Y es como Poco a poco Empezamos a formar Las fuerzas básicas Ahora Nosotros tenemos Fuerzas básicas Tenemos categorías 15 17 Y sub 19 Y eso es importante Para que Pues La cultura Empiece a cambiar Y ya desde Muy temprana edad Empiecen a practicar Las niñas Pues el fútbol ¿Te gustaría ver A tu hija En la femenil Del América? Sí, claro Claro En un futuro Donde ella Se sienta cómoda Y donde ella Sea feliz ¿No? Lógicamente Pues sería Algo anecdótico Que yo haya jugado En América Y que luego Mi hija También lo logre hacer Pero eso El futuro Lo decidirá Más adelante Ahorita Está en un proceso De formación La niña apenas Tiene 17 años Y ya lleva Ya va a cumplir Dos años Como profesional Eso es muy bueno Ya lleva muchos minutos Muchos partidos Ha tenido la posibilidad De jugar en muchos estadios Y eso le ha dado La posibilidad De ella que madure Como jugadora Y como persona Y esperar ¿Qué le tiene El futuro Destinado a la niña? De los jugadores Colombianos De los mejores Sin duda Tú Y aquí Valdo Mosquera Sin ningún tipo De duda Y también lo dicen Los números Y por eso Eres voz autorizada Para hablar del América ¿Qué ves Bien y mal De esta América Actual? ¿Qué le pones? ¿Qué le falta? ¿Qué hay Para ti De la América Actual? Pues mira Creo que es un equipo Que se ha logrado A pesar De los inconvenientes Que ha tenido A pesar De las lesiones Porque Ha tenido Muchísimas lesiones Y muchos Problemas Extrafutbolísticos Ha logrado Mantenerse En los primeros lugares ¿No? Y lo más importante Es que ha logrado Dar Creo yo Con un técnico Que se ha logrado Identificar Con el equipo Que se ha logrado Identificar Con la gente Y se ha logrado Identificar Sobre todo Con los jugadores Eso es muy importante Como te digo Ha tenido muchas bajas Muchísimas ¿No? Hay jugadores Que a lo mejor No han andado En buen momento Pero Pues que es difícil Jugar en América No es fácil Por toda la presión Que tienes Porque es un equipo Que siempre tiene que estar Clasificar a Liguilla Y no solo Clasificar a Liguilla Tú no puedes entrar En el América Ni de 8 Ni de 7 Ni de 6 Tienes que estar Entre los 4 Claro Porque se te lo exige Los títulos Y te lo exige El equipo Y su grandeza Entonces A pesar de todos Esos inconvenientes Creo que Miguel Ha hecho una muy buena labor Y ha mantenido Siempre el equipo En esos 4 Primeros lugares Que le ha podido faltar Tener más regularidad Que los jugadores Sobre todo Los extranjeros Que han llegado Hayan tenido Más regularidad Y un poquito Más de suerte Para evitar Esas lesiones Y esos problemas Extrafutbolísticos Que han tenido Exactamente Es lo que te iba a preguntar ¿Te han gustado Las contrataciones Tal vez no Desde que te fuiste Pero de un tiempo A cabo Dos años Extranjeras Que ha tenido La América ¿Tú crees Que se han hecho Bien Las cosas? Pues creo que sí O sea Es como te digo Mira Eso En mi caso Por ejemplo Yo cuando llegué A la América Tuve la fortuna En mi partido de debut Hacer dos goles ¿No? Y mantener Un buen ritmo De competición Tiene que ver mucho El grupo Donde llegas Y la integración Que tienes La ciudad El entorno La cancha Claro El equipo Para poder rendir Creo que Como te digo En el caso De Nico Castillo Es un jugador Que es muy bueno Que tuvo en Pumas Su mejor Este Desempeño Su mejor época Un toro En la cancha Es muy fuerte No ha tenido La suficiente Pienso yo Suerte Para poder tener Regularidad En América ¿No? En el caso De un buen jugador Es Gio Y Gio Tampoco ha tenido Digamos La regularidad Que se requiere Muchos partidos Ha estado En la banca ¿No? Y justo Cuando estaba entrando Le pega El jugador En su mejor momento Pues digamos Cuando venía Levantando su nivel Exacto Pero tú Hablas de Gio Y Gio Lo encuentras siempre Que ha sido un jugador Muy importante Y muy regular Es más Creo que en su debut Hizo gol Hizo uno o dos goles No sé Y pase gol Vamos a hablar De varios ¿No? Sí, sí, sí De los colombianos De Yadson Martínez De perdón De este Roger Martínez De Roger Pues Roger Es un Excelente nueve ¿No? Muy bueno ¿Tú crees que está Hizo mal esto? De que salió A la prensa Y que ya se quería ir A lo mejor No, a lo mejor Mira uno cuando siente Puede ser que Que ya salió campeón Y que Este Tú miras Hacia un costado Y ves que hay otros jugadores Que se van Que los venden Entonces tú tienes Ese sueño Y ese anhelo De poder Ser vendido E ir a jugar Europa ¿Quién? ¿Qué jugador No quiere ir a jugar Europa? Todos En algún momento Ir a jugar Europa A una Champions A una UEFA Es un torneo diferente Pues cuando tú ves Que salen otros A tu alrededor Y que tú no Entonces Pues te desesperas Y en ese desespero Te equivocas En muchas cosas Y él Le pasó eso Entonces él Si no estoy mal Él siempre Dijo Que quería irse Que quería salir Pero pues El problema es Para muchos Es así como decir ¿Cómo te quieres ir Del equipo más grande Sin tener Una oferta Si llega la oferta Él quería salir Pero él quería Lo que yo tengo entendido Es que quería salir Pero afuera A Europa No aquí A la Liga Mexicana ¿No? Él no quería Por ejemplo De América Ir a Monterrey O a Tigres Él quería ir a Europa Exacto No se dio No se dio Exactamente No se dio Y pues por eso Salió a la luz Más que nada esto Que yo creo que fue Lo que también Le afectó mucho ¿No? Que también El rendimiento Se fue para abajo No y la gente Y tú sabes Que la gente Pues no se lo perdonó Y ya en el estadio Pues lo empezaban A molestar Perdía una pelota Dos Y ya la gente Se empieza a meter Con él Y pues Eso Así uno No le quiera Poner atención Pues sí Sí te pega En la cacha Te pega Que te esté molestando La gente ¿No? Y que solo esté esperando Que tú cometas un error Para caerte encima Exacto ¿En tu tiempo Fue complicada la prensa Contigo Cuando estabas en América? Pues sabes No es que No haya sido complicado Lo que pasa es que El complicado era yo Sí casi no te gustaba Dar entrevistas Sí A mí no me gustaba Dar entrevistas Entonces Cuando Oye Frank Y ahorita Espérame que ya vengo Y yo me iba por atrás Y salía en el carro Y ya no venía más Entonces al otro día El periodista me decía Oye Me dejaste esperando ¿Por qué es así? No, no Ya vengo Dame un momentico Vengo Y ya ¿Por qué no te gustaba hablar? ¿Por qué no te gustaba hablar? No sé Como que no se me daba Lo de hablar Con la prensa Puede ser Y aparte Pues Tenía No sé Tenía mis días A lo mejor Y era muy mal geniado Y Igual Estaba jugando Un fútbol tenis Y perdía Y a mí me dolía mucho el perder Y entonces salía muy enojado Cosas así Y ya cambió completamente Porque ya estás activo En redes sociales Que por cierto Los años y las ganas Los años y las ganas El cabello La mata larga También te gustaba mucho A eso yo me acuerdo mucho De cuando jugaba Eso empezó por moda Yo mira Yo la verdad Me lo empecé a dejar crecer Te lo digo Porque yo no encontraba Dónde cortarme el cabello Entonces como no tenía Dónde cortarme el cabello Yo dije Oye ¿Sabes qué? Pues dejémoslo crecer Mami A mi esposa Dejémoslo crecer Y me lo empecé a dejar crecer Y ya dije No pues Me veo bien Dejémoslo Empezar Y me empecé a coger la muñita Y de allí Pues en el equipo Se hizo muy popular Julio Davino Se empezó a dejar crecer el cabello Adolfo Ríos Se empezó a dejar crecer el cabello Ricardo Rojas Este Estaba Braulio Luna Que siempre ha tenido Su cabello largo Llegó Bambán Zamorano El Chuy Mendoza El Matador Luis Hernández Todos teníamos ya Cabello largo ¿Cómo fue jugar con el Bambán Zamorano? ¿Cómo lo viste? ¿Si hacía un buen grupo? ¿O era la buena parte? ¿Cómo es jugar con el Bambán? Fue muy bueno Porque pues es un jugador Que cuando él vino Él tenía Este Mucho recorrido Y una hoja de vida Pues de jugar Pues imagínate Jugar en el Real Madrid Y en el Inter Inter Pichichi Allá goleador Y cuando llega Este Me empiezo yo a dar cuenta Que No sé Eso pasa con los jugadores Ya a lo mejor A cierta edad Y pasó lo mismo Con Cuauhtémoc Cuando tú ves que Llegan a cierta edad Como pasó con Zamorano Empieza a entrenar Al 100 Muy bien Para entrenar Y es un jugador Que es muy profesional Y aparte No se veía En los treinta y tantos años No Para nada Increíble Cómo saltaba A cabecear Y cómo se movía Cómo retenía la pelota Era muy inteligente Para moverse No se desgastaba Y no era un jugador Que pues digamos Le tenía uno que decir Oye Corretea Un central Para quitarle No sabía Cómo darse bien Y en el momento preciso Y estar dentro del área Cuando venían los centros Aéreos A estar en el momento preciso Para cabecear Entonces Eso complementaba Muy bien Con su trabajo de grupo Porque él llegó Él es chileno Teníamos a Fabián Stey Que es chileno Y a Ricardo Rojas Que era chileno Entonces Hacía un muy buen grupo Hacíamos nuestros asados Nos invitaba A comer sus empanadas chilenas Y pues En realidad Mantenía un muy buen grupo Con todos ellos Era un equipazo Completamente ¿De ese tiempo Tú tienes alguna De estas playeras todavía? ¿Colección? Claro Esa la tengo Tengo esa Tengo una Así igual manga larga No, tengo muchas Todas las tengo ¿Tienes la primera De esta marca? Llegaste prácticamente La azul No, todas Todas las tengo En mi casa guardadas Ahí en Cali ¿Qué te parece Si ahora que toque América Tijuana Allá en Tijuana Por supuesto Que yo por lo regular Yo por lo regular Estoy viajando No con el equipo Sino que viajo Por mi propia parte Porque estoy trabajando Mis reportajes Y demás Y sigo al equipo ¿Qué te parece A menos que tú quieras Que no quieras O algo por el estilo ¿Verdad? ¿Pero qué te parece Si hacemos una entrevista Que nos muestres Tu colección de playeras Para que la gente Las conozca Para que la gente Que no tengo lugar Las vea ¿Qué te parece? Lo que pasa es que Acuérdate que yo Yo vivo aquí en Tijuana Pero todas esas playeras Todas las tengo yo En Colombia Ah, pues vámonos a Colombia No, pues sí Vamos Si usted paga el pasaje Nos vamos si quiere Mañana mismo Allá está Allá está Si algún día Tengo esa cantidad De dinero Sin ninguna duda No lo dudes Está económico Está baratito Está baratito Sí, yo sí los he visto Bastante económicos Pero sí me gustaría Que algún día Que nos muestres Esa colección De playeras Que tienes Porque sí Son joyas Y específicamente Jugar con el bandas No, le voy a decir Le voy a decir a mi hija Que ahorita Que puedan salir de casa Que vaya Las encuentre Y las ponga así Todas las playeras De América que tengo Y le tome una foto A todas Y te la mando Para que las veas Esa es Para tenerla ahí también Ok Un de los recuerdos Y entonces Actualmente también ¿Cómo ves a tus compañeros? Ya me dijiste de Roger ¿Cómo ves a tus compatriotas? Lo que es Benedetti Que es el último Que llegó al conjunto americano Es uno de los que está Catalogado como el Dime tú Que tú eres el que más Tienes conocimiento Catalogado como el segundo James O el James Reloaded Pues no Es un jugador diferente A James Pero sí es muy buen jugador Es un jugador muy técnico Tiene muy buena pegada Una excelente pegada Y yo lo vi jugar a él Él viene del Deportivo Cali Ahí estuvo jugando Un equipo de mi ciudad Y es un jugador Con muy buenas condiciones Joven Todavía tiene mucho proceso Tanto en América Como en la selección Y aquí lo importante De él es que pueda Encontrar su ritmo Y su nivel de juego Otra vez Su confianza Ya viene de una lesión Difícil Una lesión complicada Pero Si se recupera bien Si mentalmente También se recupera muy bien Creo que es un jugador Que le va a dar Muchos frutos A la América de México ¿Y Andrés Ibargüen? Pues Es de muchos altibajos Es un jugador Que ha tenido Muchos altibajos Es muy desequilibrante Creo que para mí Es el El mejor En los duelos individuales Cuando él enfrenta A un lateral Por fuera O a un central Por fuera En el último cuarto De cancha Es un jugador Muy desequilibrante Muy punzante Y siempre los gana Y produce mucha ocasión De gol Lo que pasa es que Ha tenido Muchos altibajos Le cuesta mucho La parte defensiva Cuando lo ponen a defender Le cuesta mucho Y pues tú sabes Que si En un equipo Con alguno Que no haga su función Defensiva Todo el esquema táctico Se ve Sobre el piso ¿No? Exactamente Yo siento que es un jugador De esos que Quieren jugar Cuando quieren Nada más No creo que sea Un jugador así Que Que realmente Quiere explotar Todo lo que tiene Hay épocas En las que sí Dos, tres partidos Pero cinco, seis Se nos va para abajo Al igual que Rollo Es un temperamento Es que así es él ¿No? Ese es un temperamento Pero Pero si es un jugador Muy desequilibrante Ha tenido Como te digo Altibajos Y muchos partidos Ha estado en la banca Y eso Pues eso le duele A uno mucho Cuando uno está en la banca No entras igual Con Con el mismo ímpetu ¿No? Entonces por eso El trabajo del entrenador Es muy importante ahí Y que ahorita Como está la liga Y demás ¿Qué opinas de esto Que pasó del ascenso? Lo eliminaron Por completo Seis años Sí No Son cosas No sé Personalmente No lo entiendo Bien Porque Pues aparte de eso Tienes que Pensar No sé si es por una cuestión Económica A lo mejor Yo creo que tiene que ser Algo económico Pero tienes que pensar En los jugadores ¿No? En qué Qué va a pasar Con ellos Cuántos Cuántos jugadores Van a quedar A la deriva Y es difícil Esa situación Creo que De todas las ligas Del mundo A lo mejor Quedaríamos nosotros La liga mexicana Como la única liga Que no tiene ascenso Y descenso Exacto Sí, sí, sí Es como cuando pasó Lo de los equipos mexicanos Que no querían participar En la Copa Libertadores Exacto Es un torneo Que te da tanto A nivel internacional Que te da a conocer A nivel internacional Cruz Azul estuvo Lo conoció Todo el mundo A nivel internacional Chivas estuvo a punto De quedar campeón América Se dio a conocer más Por ir a jugar a Argentina Por ir a jugar a Brasil Luego te da la posibilidad De Si quedas campeón Pues ir al Mundial de Club Aparte de eso La cuestión de dinero Te da muchísimo dinero El poder participar Entonces son cosas Que Pues No comprendes Y no entiendes Pero suceden A ti te gustaría ver Un nombre otra vez Así fuerte En el América Así como el Bambam Algo así Actualmente como Vidal Como Alexis Sánchez Alguien así De renombre Una contratación Una contratación Así, ¿no? Sí O sea Por ejemplo Cuando No sé ahí Qué habrá pasado Pero cuando ¿Te acuerdas Que Ronaldinho Llegó a Querétaro? Ajá Algo ahí era Sí Sería Estaría muy bien Estaría Muy bien Creo que Pues para Aunque América De verdad No lo necesita Tampoco ¿Entiendes? Porque América Pues tiene demasiada Hinchada Y fanáticos Pero de todas Sería algo bueno En calidad De publicidad De poder Sobre todo No tanto a nivel Aquí local Más que todo A nivel internacional Como lo hizo Dorados Con Diego Armando Maradona Cuando vino Y lo tuvo Dos temporadas Acá Todo el mundo Todo mundo Se dio cuenta Quién era Dorados Quién era Culiacán Cuál era la comida Culiacán Cuando vino Sánchez Cuando vino Sánchez También Cuando vino Dmitri Todo mundo Se da Lo vas a dotar Por todo el mundo Y sí Yo creo que Sí se hace Aparte Tiene mucho tiempo Desde Bambán Zamorano Que no No llega Bueno Nicolás Castillo No creo que llegue A ese nivel No tenía No tenía El currículo Que tenía Zamorano No Porque es que te digo El jugar en Real Madrid El jugar en el Inter Con semejantes figuras Del Toro Vieri De Ronaldo Ronaldo No lo tenía Ver la pareja Sí Ahí por ejemplo Vidal Estaría bien ¿Te gustaría a ti Vidal? Sí Me gusta mucho Como jugador Es un jugador De mucho temperamento Calidad Intensidad O sea Tiene todo Vidal para mí Es muy completo Porque Tiene todo Aparte de calidad técnica Tiene Tiene lo que Lo que viene abajo Lo tiene muy bien puesto Y director técnico De primera división ¿Te ves en algún Futuro? Claro que sí Ese es mi anhelo El poder Tener la oportunidad Ahorita Pues Está difícil Sí lo ves muy difícil Porque solamente Es una baraja ¿No? Como que últimamente Agaran una barajita Pero lo ves difícil Sí está difícil Pero no imposible Y así como Como en Como cuando tú Eras jugador Siempre querías jugar En el extranjero Y se dio En mi caso Pues para eso Trabajo día a día Para eso Me esfuerzo Para eso Me mejoro Para eso Estudio Para eso Me preparo Y esperar La oportunidad Que se dé O sea Sería maravilloso Que aquí en Cholos Pudiera yo Tenerla de nuevo Y pudiera tenerla Yo Un torneo ¿No? Sí Me di cuenta Que tengo la capacidad Para poderlo Asumir Y sabiendo Pues de que De que en primera división Tú tienes que dar Es resultados ¿No? Tienes que dar puntos No tanto importa Que el equipo juegue bien Y pierda Sino que tienes que Es jugar y ganar Es lo más importante Pero Pues esperemos Dios mediante Que se dé En Cholos Es complicado O sea Es un proceso Muy difícil Llegar a primera división En cuanto a Los DTs Si crees Yo creo que es uno De los equipos Que más Facilidades O más Este Pues de alguna manera Hemos visto varios Dilector técnicos Que tal vez no tengan El nombre Pero les dan la oportunidad Sí mira Por ejemplo A ver Hablamos de De los que hemos visto Valencia Le dieron la oportunidad Este Patiño Que fue de Puma Le dio la oportunidad Estuvo El Jerry Jerry Galindo Estuvo en Este Joaquín Beltrán En Querétaro A ver Que otro Joven Bueno Actualmente Rafa Puente Que está en Atlas Rafa Puente Que ha estado En varios equipos Y le han dado La oportunidad Y el chance Pero pues hay que dar O sea Hay que Estar preparado Para cuando llegue La oportunidad No sabes cuándo Te va a llegar Pero tienes que estar Preparado Y esperar que llegue Para poder afrontar Ese reto Sería algo muy lindo Y es por algo Es mi objetivo Número A Para mí El poder Actualmente Actualmente Estás en la 18 O en la 20 No Actualmente Ahorita tengo la 15 La categoría sub-15 Y ya completé Acá normalmente Siempre se hace Dos torneos O sea Un año Y luego Se rotan Yo tuve la 20 Completé dos torneos Y ahí vino la rotación Me tocó la 15 Pero con este problema De la pandemia El coronavirus Se suspendió todo Y Y ya Las categorías Pues de básicas Ya no van a reanudar Ya se dio por terminado Exactamente Y ahí también Hubo un problema También el problema Porque también La gente se para Ustedes También tienen que parar Y esperar Hasta el próximo Pues prácticamente Torneo Que será que Por ahí De este año ¿Tú crees que sí sea este año? Pues esperemos que sí Esperemos que Que se logre dar Porque si no El parón sería muy fuerte No, pero Pero es que no No sé Es muy duro Es muy duro Es muy difícil Para todos Para la gente Para la economía El Que No se logre reanudar El fútbol Yo creo que Tomando las Precauciones necesarias Como se están tomando Empezar de menos A más Y empezar A ver cómo va La evolución Sería muy bueno Poder pues Empezar de nuevo Con esto del fútbol Lo más importante Ahí es la salud Y hay que Y hay que ver Pues de que De que con esto Del fútbol No se empeore Pero que Sí se puede arrancar Exacto ¿Cómo ves a tu selección? ¿Cómo la ves Para los próximos? Ah, digo Ahorita ya se paró Ahorita No, ahorita está Pues yo creo que Ha venido en un bajón ¿No? Porque sus mayores Futbolistas O jugadores emblemáticos No están jugando En sus respectivos equipos Y no andan tan bien Como lo estuvieron Hace dos años O un año y medio El caso de James De Falcao De Ospina De Yo creo que El mejor ahorita Delantero que anda Es Duván Zapata Que estaba en la liga O está en la liga italiana Que está de goleador Pero entonces Ya terminó la era De Pekerman Y ahorita Se están adaptando A un nuevo entrenador Y pues Esperemos que Que todos estos jugadores Que he mencionado Más los otros Logren tener un buen nivel Porque es que Las eliminatorias En Sudamérica Son muy bravas Son muy duras Son muy duras Tienes que enfrentar A A A A las mejores selecciones De Sudamérica Y te tienes que enfrentar A Brasil A Paraguay A Uruguay Este Inclusive Venezuela Que viene subiendo Su nivel Este Perú Que es un equipo Que tiene muy buenos jugadores Y de ahí Tienes que conseguir Tres cupos Más uno de la pechaje Entonces no es fácil Oye Y a ti ¿A qué jugador Te gustaría Colombiano De él Traer a la América? Ah Pues Pues mira Ahorita Ahorita Poder llevar A la América Hay dos jugadores Bueno Hay uno Uno que sí me gusta mucho Lo he visto jugar Mucho Muchas veces Inclusive en la selección Este Se llama Juan Fernando Quintero Es de River Play Es un 10 Chaparrito Es un volante Mixto Tiene muy buena pegada Muy buen pasador Bien Ejecuta los tiros libres Este Le pega bien De fuera del área Ese es un jugador Muy importante Y con mucho futuro Aparte está Muy joven Y el otro El que te hablaba Ahorita Que era Dubán Zapata Es un delantero Creo que América Nunca ha tenido Un delantero De esas características Y ese biotipo De ese físico Porque es un delantero Casi que te mide Un metro Noventa Noventa y cuatro Por ahí Y aparte Tiene una contextura Muy fuerte Es moreno Muy fuerte Buen control Buena pegada Un jugador de área Y aparte Tiene muchísimo gol Mucho, mucho gol Ojalá que este Que este video Lo esté viendo Miguel Herrera Santiago Banos Y que le estén Echando un poquito de ojo Parece un tipo De jugadores así Porque Lo que dices Hay que darles Bueno Del primero Que dijiste Sí De hecho Ya en su momento Creo que también Su nombre había salido Pero del segundo No Sería interesante Verlo Sería interesante Vivirlo Para ver Qué tal Juega Y que pues Sí Si tú lo ves así Si tú que eres Voz autorizada De la América Pues Ojalá que te hagan caso La gente de allá arriba De la América Ya sé Nos cortó tu audio No sé por qué Si me escuchas tú bien A mí Sí Yo te escucho bien Ok, ok Mucha gente te manda A saludar aquí Carlos Sánchez Que qué opinabas también De Roger Martínez Que ya lo platicaste Por supuesto también Que te recuerda Con mucho cariño Mucha gente Incluso tengo también Aquí un amigo Que también Era su ídolo Él a él Si eras tú Su ídolo Y que también te mando Un saludo Mucha gente Te manda saludos Qué le dices a toda la gente De la América A la gente que te recuerda Saludos a todos La verdad Muchos saludos a todos Y este Es gratificante Y me da alegría La verdad que Todavía se acuerden Del Flaco Viedo Pues acuérdate que ya Hace 20 años Llegué a la América En el 2000 Pero todavía La gente se acuerda Y eso Pues es motivo De orgullo para mí Que recuerde la gente Aparte ahorita Con la tecnología Que hay Pues podemos Ver los goles Recordar Claro De nuevamente Los partidos Y eso es muy bonito Aparte En este momento Que tenemos De la pandemia Pues hemos visto Partidos Repeticiones Goles Inclusive yo He vuelto a ver Goles y partidos Y eso Recordar es vivir Recordar es vivir Completamente de acuerdo Y la verdad Es que por eso mismo Te agradecemos mucho Que hayas aceptado Esta llamada Que queríamos saber Que estabas haciendo Queríamos saber Cómo vas Hace mucho Que no sabíamos De Frankie Oviedo Porque también Estás en tus redes sociales Activo Te gusta en tus redes sociales Si estás contestando Sí, ahí en Twitter Estoy en Twitter En Instagram Pues no No me meto mucho Pero Pues ahora sí Sobre todo Para Para ver las noticias Y esas son las que Espero que no sea Que no sea la última Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Un saludo Y pues ya sabes Que acá en Tijuana Está a tu casa Cuando quieras venir Ahí nos ponemos en contacto Y un abrazo para todos Bye bye Hasta luego Muchísimas gracias Que estés muy bien Un gusto Bye Bye Ahí está Frankie Oviedo Señores Muchísimas gracias Por estar en este nuevo Rincón Águila Ojalá que les haya gustado Ojalá que La puedan compartir Y sigan Sigan Ahí están En las redes sociales Flaco737 Síganlo La verdad es que Era un jugador De esos Que ya hace mucho No vemos aquí En 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 América Me encantaría Tener un jugador Como él Un volante ofensivo Como él Tenía un dribbling Impresionante Que hacía Así con su pie De verdad Vean los videos Síganlo Y pues ahí está Frankie Oviedo Hoy en el Rincón Águila Y por supuesto Que vienen más invitados Vienen más invitados El próximo La próxima semana Tenemos otro Invitadazo Que nada más Estamos tratando De cerrarle bien Ahí el horario Y el día Pero muchos Muchos más Están Van a estar aquí En el Rincón Águila Saludos a todos Gracias por sintonizarme Recuerden que Si no pudieron ver El video Va a estar también Disponible en YouTube Y no lo olviden Suscríbanse al canal Activen la campana Para que no se pierda Ningún detalle De todo el entorno Del Club América Y por supuesto De este tipo De charlas Con exjugadores Jugadores Y toda la gente Cercana Al conjunto Americanista Muchísimas gracias Nuevamente también A Frankie Oviedo Y a ustedes Por estar aquí Saludos a todos Y Arriba la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!